Un payaso de rodeo Aquí ya van a largo tiempo y luego te marcho Dejándome un mensaje que ha recuado Por lo peligroso, el grato y su voz Y si le es famoso, no me parece el rodeo Me dijo con ustedes, está bien de más emoción Mujeros, se nos honre, estoy disparando Tu no hab relación de cosas, no solo Habi decir que volver Ojalá tienes de gono mal en tu suerte Yo soy Payaso de rodeo Me dijo con ustedes, en animalito Ven, ven y si Y me verán lo que vas a aprender Lo dejes que son mi bó goal Y me estoy muy listo Muy gratis a ser Payaso de rodeo Me dijo con ustedes, en animalito Ven, ven y si Y me verán lo que vas a aprender Lo dejes que son mi bó goal Y me quedos muy listo Muy gratis a ser Payaso de rodeo En roba dulce ¡Suscríbete al canal!